Estamos en la que ven a la cristalina, que parece un río, acá en el departamento de Boyacá y Santander. Una belleza, una belleza escénica. Ahora entramos a la montaña y no les explique, ahora estamos entrados al cañón, a la montaña. Entonces, en la clasificación que hace el Código de los Recursos Naturales. Bueno, son las ocho y media de la mañana. Lunes festivo, 17 de octubre de 2022. A medio día arrancamos el vuelo hacia Cali para hacer el atardecer y anochecer allá en nuestra ciudad de Cali y en nuestro siluete. Por el momento sigamos disfrutando de este hermoso panorama. Seguimos hasta el 17 de octubre de 2022. La naturaleza. Bueno, continuamos acá en esta quebrada de la cristalina. Este es que viene, este es un, mira. ¿Utro fósil? Sí, mira. Dentro de la piedra, un fósil. ¿Esto? ¿Es un chiquito? Sí. Pero para allá no es la roca, va a haber un problema. No. Estamos en este cañón de la serranía del Quincha, acá en límite entre Santander y Uruguay. La belleza de la naturaleza. Esa me parece, pero blanca, vea. Sí. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Una belleza. Y si se va ocultando el sol, no, mira. Ya va pasando el sol. Seguimos afortunados, venga. Continuamos en esta expedición del Museo Borglal de Siloé, en la serranía de las Quinchas, entre Santander y Boyacá, en Colombia. Hoy, lunes, festivo 17 de octubre de 19. Hoy, lunes, festivo 17 de octubre de 19. Continuamos acá, en la serranía de las Quinchas, entre Santander y Boyacá, hoy lunes 17 de octubre de 19. Lunes 17 de octubre de 19. Hoy, en la serranía de 19. Hoy, la terrupción de 19. Ahora, la terrupción, se queda en el pacto, porque ella es una decaña. Hoy, la terrupción de 20. Suena, se queda en el pacto, donde ella es una decaña,es de boca,es del mismo pés. Aquí, ay, en la serranía de la naturaleza. Acá el límite es entre el departamento de Santander y Boyacá. ¿Cuál es el nombre de este gallón? Chorro cuca. Chorro cuca. Chorro cuca. Chorro cuca. Pueden ir a pajiar aquí. Chorro cuca. Ahí está. Chorro cuca. No puedo hablar de la naturaleza. 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 Seguimos con la almacenada de la naturaleza. Desde la serranía del 15. Allá hay otra. Otra caída. Siloé de Peñito se les dio esta expedición arqueológica del Museo Popular de Siloé. Con la serranía del 15. Entre los departamentos de Santander y Boyacá. La hermosura de la naturaleza en Colombia entre Santander y Boyacá. La quebrada de la Cristalina. Que parece más bien es un río. Estas cascadas. La quebrada de la Cristalina. Acá en la serranía de los Quinchas. Hoy 17 de octubre de 2022. Día festivo. En Colombia. Que se memora el famoso día de la raza. Que es el día de la no raza. Más bien. El día de los invasores españoles. Y aquí nos acordamos de los Quinchas. Aborígenes de este sector de Colombia. Seguimos en la serranía. De las Quinchas. Acá en los límites. Entre los departamentos de Boyacá y Santander. Hoy 17 de octubre de 2022. Lunes festivo en Colombia. Por esta majestuosidad de la naturaleza. Silencio total. La naturaleza habla por todos nosotros. El agua. La vida. Si lo de Siri TV. Si lo de Siri TV en YouTube. Si lo de Siri TV en YouTube. Si lo de Siri TV en YouTube. Si lo de Siri TV. Aquí está el viejo Kevin. Tirando. nado en esta hermosura de la serranía de los cristianos estamos en la quebrada de la cristalina que parece un río en este cañón en el límite entre los departamentos de boyacá y santander hoy 17 de octubre y lo que viene con palado con marroco en boyacá cerranía de las quinchas el límite entre los departamentos de santander y boyacá hoy 17 de octubre de 2021 cerranía de las quinchas acá entre santanderio y boyacá con Kaiser nuestro guía que va encabezando la expedición expedición arqueológica bañando la quebrada de la cristalina acá en boyacá esta quebrada de la cristalina hoy 17 de octubre de 2022 los niños disfrutan los boyacenses disfrutan de esta quebrada cristalina que hace parte de todo lo que es la serranía de las quinchas en la serranía de las quinchas entre santander y boyacá en colombia este siglo es el perro del entero en este recorrido arqueológico con las rocas fosilizadas de más de 100 millones de años en la serranía de las quinchas entre santander y boyacá los niños venía buscando venía buscando fósiles pero no encontré fósiles 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 ... ... ... Vamos a ver ellos el mañón.